Ella no se arregla y a nadie le habla Dicen que más bien es de pocas palabras No se suelta el pelo y se apuesta la piel Siempre que ella baila se le dan sus pies Pero ella quiere otra intención conmigo Cuando entramos a las horas, su mente cambia Y no me deja ni hablar Ella sabe tantas cosas, no dice nada Se le va a imaginar Para ti es tímida, tímida Pero por mi salvaje, su mal lenguaje Porque la intimidad, intimidad Me pide cada noche que no se acabe No se arrepiente, a nadie le gustó Después de esa noche se enamoró Y ya no es tímida, tímida Conmigo la vergüenza se le olvidó Todo el mundo jura que ella arranca de un pintado Que no es la tía ni uno porque es un pecado Yo aseguro que ella está mintiendo Suena un reggaeton y ella se está enloqueciendo más Ella es tímida quizás Pero es solo un disfraz Una trampa de esos juegos va a negarte más y más Ella es tímida quizás Pero es solo un disfraz Una trampa de esos juegos va a negar Para ti es tímida, tímida Pero por mi salvaje, su mal lenguaje Que la intimidad, intimidad Me pide cada noche que no se acabe No se arrepiente, a nadie le gustó Después de esa noche se enamoró Y ya no es tímida, tímida Conmigo la vergüenza se le olvidó Cuando tomo solo, solo su mente cambia No me deja ni hablar Ella sabe tantas cosas, no se hace nada No se le va a imaginar Para ti es tímida, tímida Pero por mi salvaje, su mal lenguaje Que la intimidad, intimidad Me pide cada noche que no se acabe No se arrepiente, a nadie le gustó Después de esa noche se enamoró Y ya no es tímida, tímida Conmigo la vergüenza se le olvidó Ella es tímida quizás Pero es solo un disfraz Una trampa de esos juegos va a negar De más y más Ella es tímida quizás Pero es solo un disfraz Una trampa de esos juegos va a negar Tímida, tímida Juega contigo y no lo quieres ver Si yo la tengo al lado y tan cerca también Y su movimiento me cuesta creer Que en verdad es tímida, tímida Pero por mi salvaje, su mal lenguaje Porque la intimidad, intimidad Me pide cada noche que no se acabe No se arrepiente, a nadie le gustó Después de esa noche se enamoró Y ya no es tímida, tímida Conmigo la vergüenza se le olvidó Y ya no es tímida, tímida En el video de la película Ya ya no en el video No 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 No